El abogado y la hija del rey Juan Carlos se reencontraron en una reunión familiar que habría quedado para la historia, luego de una semana en que toda la corona se mantuviera en vilo por el escándalo que generó las fotografías de Iñaki y Urdangarín con quien sería su nuevo amor a Inoa Armentia, un viaje marcó el reencuentro de el ex entrenador de balonmano y la infanta Cristina. Ambos se habría visto cara a cara por primera vez en Suiza tras sufrir el peor escándalo de sus vidas. La revista Lecturas adelantó detalles del encuentro que habría terminado domingo 23 de enero, cuando Iñaki cogió el coche de vuelta para regresar a Vitoria, luego de emprender un viaje secreto para ver a la que fuera su mujer, pero también a sus hijos. Fue un encuentro familiar que sirvió al ex matrimonio para hablar de su actual situación y animarse a redactar un comunicado de mutuo acuerdo para hacer oficial su separación. Mismo que fue difundido al día siguiente sin contratiempos. En este viaje, el abogado pudo ver a su hija Irene, que vive con su madre en Ginebra, y también se encontró con su hijo Miguel, que estudia el que estudia el Londres y viajó hasta esta ciudad para reunión familiar. La foto que sella el encuentro es portada es, lecturas, se trata del momento en que Iñaki Urdangarin acompañó a su hijo Miguel hasta el aeropuerto, donde se fundieron en un fuerte y cariñoso abrazo. El momento quedó perfectamente capturado por las cámaras. Cabe destacar que Miguel es que los hijos de la pareja de los eruques de Palma que menos hace apariciones públicas y existen muy pocas fotografías del joven junto a su padre. El momento quedó marcado como una muestra de que la expareja de Iñaki Urdangarin y la hija del rey Juan Carlos mantendrán el compromiso intacto con sus hijos, a pesar de haber interrumpido el matrimonio, motivado a la relación ex.